Gracias y retomamos mi entrevista con Memo del Bosque y después de la tormenta llega la calma. Por eso Memo me compartió qué planes tiene para el futuro. ¿Qué te cambia la vida ahorita? Saliendo ya a trabajar o después de todo esto, ¿qué vas a hacer? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres y qué no quieres? Lo primero que dices es... no vivir del pasado que a veces... hay quien dice, te deprime o te entristece. No vivir del futuro que te da ansiedad y vivir el presente al máximo y tratar de ser feliz en los mínimos momentos que te digo. A veces vivimos, yo lo comento, sobre fechas. Falta un mes para Navidad y faltan 20 días para Navidad y me estoy preparando para Navidad, pero nos olvidamos de ese día a día. Trabajar, por un lado, me llama la parte en la que quieres ser activo y ya he estado yo boceteando proyectos y cosas que seguramente regresaré a presentar, pero por otra es cómo encuentro un balance para la familia y tiempo para mí. O sea, tiempo para mí es como si dijeras, me fui a caminar, me fui a trotar, porque ya aquellos kilómetros que corría ya está más difícil. Tener tiempo para ti, que a veces no lo tienes. Entonces, cómo encuentras un balance, esa es una de las cosas que me encantaría. Sí trabajar, sí hacer cosas diferentes de las que he estado haciendo, evolucionar profesionalmente y hacer otras cosas, series. El día de mañana, ¿por qué no? Alguna película buena con poco presupuesto y alguna película buena con mejor presupuesto y rodearte de escritores y gente y ver qué otras cosas quieres hacer. Pero no el workaholic que de pronto he estado de mañana, noche y de madrugada y que todo quería hacer y que quería editar y que quería dirigir y que quería hacer todo. O sea, hay un momento en que esto por algo pasó y así lo tomo y así lo veo. Yo ahorita lo que estoy orando es que sé que no tengo nada por las quimios, que me pusieron muchas para borrar todo eso y poder hacer el implante, pero que espero que en seis meses me haga otro PET y no haya nada. Porque entonces ahí ya trabajó el implante y las células nuevas y la nueva médula que tienes fue lo que trabajó y que de pronto diga, es como cambiar la tierra, ya lo había comentado, cambiar la tierra de tu jardín y una que es muy fértil, la quitas y pones una completamente del desierto y no sale ninguna flor. Eso es lo que espero que pase acá, que ya no salga nada. ¡Ay, qué bonita entrevista! Mira, realmente Memo se muestra con mucha esperanza, obviamente muy recuperado, con muy buena vibra y preocupado por el presente, ya no por el futuro que le provocaba mucha ansiedad, como lo acaba de decir en ese momento. Así es, como debe de ser. Fíjate que cuando te conviertes en padre, o sea, suena a broma, uno como sea, pero las criaturas, o sea, ya tu prioridad son tus chavos. Sí. Tu hijo, tu hija. Tu familia, completamente así. Tu familia. Milagro de Dios lo que pasó con el nuevo bosque. Así que, qué bueno. Cariñoso abrazo, Guillermo. Obviamente.